Y esta compra que ha hecho Arca Continental allá en Perú, sin duda ha generado cierta controversia, pero la compañía esta embotelladora, la segunda más grande de América Latina, ha dicho que mantiene su vocación de realizar adquisiciones y una expansión todavía más grande en esa región. Carlos Rojas, presidente ejecutivo de Andino Assets Management y tenedor de acciones e inversiones de Corporación Lindley, empresa que fue adquirida por Arca Continental en Perú, pidió un trato igualitario para los accionistas, ya que la empresa quiere pagar menos por los títulos de inversión que por el resto de las acciones de la embotelladora peruana. El ejecutivo explicó que en ese país hay dos tipos de títulos, los de control, que tienen derecho a voto, y los de inversión, con opción a dividendo pero no de voto, y justamente el pago de los mismos es el que está en disputa desde el año pasado. Rojas afirmó que como tenedores de acciones de inversión no pueden ir a la Junta, ni votan, pero tienen todos los derechos económicos. De acuerdo con la documentación de Arca Continental enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa pagó 1.57 dólares por cada acción de control en manos de la familia Redondo Lindley, mientras que por los otros títulos de inversión ofreció .89 centavos de dólar. Al respecto, Rojas consideró que el precio ofrecido a los tenedores de los títulos de inversión es bajo y que en la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú inició un proceso sancionador contra Corporación Lindley por su alianza con Arca Continental, procedimiento que espera finalice antes de mayo. A decir del Ejecutivo, uno de los desenlaces posibles puede ser que la Superintendencia se inconforme con Lindley y Arca Continental y exija que las acciones de inversión sean deslistadas del mercado, para lo cual se buscaría un valuador independiente que definiría el precio de los títulos en disputa. El asunto ha sido ampliamente comentado en Perú y también resonó en mercados como Chile, región en donde las embotelladoras mexicanas parecen tener interés en realizar más adquisiciones, entre ellas Arca Continental. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!